¡Oh! Que no quiere al parar Nadie sabe nada ¡Alma no va a pintarte dao' Quien te sabe, esta yayao Nadie sabe nada Nadie sabe nada Doen mucho chita de nao Quien te sabe, esta yayao Me habló del que había escuchado Comentario entre la gente Porque a banda de primera Se voló rápidamente que no entiendes porque de mis sabores negantes y que mucho se disfruta porque yo no soy cantante le dije no tengo miedo y voy camino a la cima lo que sigues por ahí me debes cantar por fina pero vale tu consejo y le pedí que a mi tira que me limpie el camino pa' seguir la potencia nadie sabe nada 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 me debes cantar por fina permiso a mi caballero que llego a la música a jugar tengo cadencia real que no trae la competencia por eso sigo para ganar nadie sabe nada me debes cantar por fina que no está ganado que quizá no está callado vengo con el fundamento del tambor con la clave del primero la esencia del guau guau y el perfume de una cosa y el perfume de una cosa que le llega a tu perfecto sincero en él el título de lo que le gusta una m���era que me busca no me cuenta ¡Vamos! 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 ¡Vamos!